Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo de hoy vamos a hacer magdalenas de azahar con chocolate. Es una receta que está sencilla y están al final del todo muy buenas, muy buenas las magdalenas. Con ese saborcito de azahar estupendo. Así que vamos a ponernos manos a la obra para hacer la merienda o el desayuno. Los ingredientes que utilizaremos para nuestras magdalenas de azahar son los siguientes. Harina integral 375 gramos. 250 gramos de azúcar. Un vaso de aceite. Un vaso de leche. Tres huevos. Cacao en polvo. Azahar. Una pizquita de sal. Ralladura de limón y de naranja. Y polvos de hornear. En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido encender nuestro horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Y empezaremos con lo siguiente. Cogemos los huevos. Echaremos el azúcar. Y todo esto lo batiremos. Una vez que los huevos blanqueen, echaremos los demás ingredientes. Ahora que los huevos ya han blanqueado con el azúcar, echaremos la leche. Poco a poco. Una poca. Otra poca. Otra poca. Y la última. Echaremos el aceite. Tamizaremos la harina. Echaremos la pizquita de sal. Y vamos a batirla. Ahora que lo tenemos a medio batir, echaremos una cucharadita de cacao en polvo. Y lo mezclaremos. Añadiremos la levadura. Añadiremos la ralladura del limón y de la naranja. Lo moveremos. A continuación. Pondremos las dos cucharaditas de azahar. Una. Y dos. Y esto lo moveremos. Una vez que tenemos ya esto movido, empezaremos a llenar las cápsulas de las magdalenas. Así iremos haciendo todas. Mirad, yo ya tengo las cápsulas rellenas con la masa. Y como me ha sobrado un poquito, he utilizado este molde que es de forma de corazón, para hacer unos bizcochitos. Ahora lo que haremos es de forma de hacer unos bizcochitos. Ahora lo que haremos será echarles azúcar por encima. Bueno, y ahora esto lo meteremos en el horno. Como os he dicho, a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 15 o 20 minutos. Mirad amigos, ya han pasado 20 minutos desde que los metí en el horno. Y ya están hechas. ¿Veis? Mirad, han subido un poquito, tienen la costrita del azúcar y ahora las pondremos en la rejilla para que se enfríen un poquito. Bueno amigos, mirad, ya tenemos aquí las magdalenas integrales de cacao y azahar. Y mirad. Esponjosas. Y mirad como están por dentro. Están buenísimas, buenísimas, buenísimas. Así que ya tenemos el desayuno para mañana. Bueno amigos, y hasta aquí llegó la hora de probarla. Está deliciosa, deliciosa, deliciosa. Esponjosita y con un gran sabor. Así que ya tenemos el desayuno o la merienda. Con un buen café con leche. Bueno amigos, si os gustó este vídeo, como siempre, dedito hacia arriba. Y podéis suscribiros a mi canal para tener más recetas y compartir. Bueno, hasta el próximo vídeo. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!